¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos de nuevo a un episodio más en Jugando en Series S. Mi nombre es Adrián y me gustaría que me acompañaran a ver el rendimiento de Quake en su versión remasterizada que acaba de lanzarse hace apenas unos dos días en su suscripción mensual de Xbox Game Pass. Primeramente vamos a repasar el espacio que nos ocupa en nuestros discos duros ya sean externos o internos. Es de apenas 1 GB, la verdad es un juego muy ligerito, también hay que recordar que no son muchos los gráficos del otro mundo, la verdad son gráficos muy clásicos pero con sus respectivos suavizados y filtros la verdad es que se alcanza a ver muy bien el juego. Además hay que recordar también que se ejecuta a 60 cuadros por segundo con una resolución de 1080p con el habitual rescalado que hace la propia consola Xbox Series S a 4K. En una pantalla 4K lo disfrutamos demasiado, se mira un juego muy bien, muy definido y creo que es un título muy obligado para los amantes de los FPS. Quake fue una saga parteaguas para este tipo de juegos y la verdad es un obligado y es una muy buena remasterización que nos invita a darle una revisitada a este tipo de juegos. Yo los invito a que lo prueben y que también miren este video para que si no tienen tiempo de descargarlo ahorita pues tengan chance de ver una probadita y llegando a su casa o cuando tengan tiempecito pues descargárselo y probarlo. Ok chicos nos vemos en la siguiente misión, aquí los dejo con este tipo de gameplay pequeño para que disfruten este juego. Si les gusta este contenido recuerden darle like y suscribirse al canal porque eso hace que crezcamos más como comunidad. Ok chicos yo soy Adrián y nos vemos en la próxima emisión Tecnodroidizados. Tua. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!